...es presentado por sus concesionarios Toyota del Sur de la Florida. Estas son imágenes en vivo de la autopista 836 a la altura de la avenida 17. Y esta es una de las vías que se verían afectadas de aprobarse el aumento de peaje que la autoridad de vías expresos de Miami-Dade, MDX, discutirá mañana mismo. Esta noche, Leana Astorga se encuentra precisamente en vivo en esa área y nos tiene más de esta noticia que tiene a muchos protestando ya. Leana. Buenas noches, Ambroso. Hay dos puntos que hay que tener muy claro. Uno, que ya se aprobó el 19 de marzo, que las personas que transiten esta autopista 836 a 112 y que no tengan SOMPAS tendrán que pagar el doble simplemente por no tener el SOMPAS. Y otro es que mañana se estará discutiendo el aumento de 60 centavos en todas las personas que transitan esta autopista. Veamos. Pasar por uno de estos puntos, se ha vuelto una rutina para la mayoría de los residentes de la Florida que muy pronto tendrán que desembolsarse más dinero para transitar estas concurridas autopistas. Sí, se aprobó un aumento en el marzo 19, que fue tanto el público que habló contra el aumento que una de las directores de MDX habló para ofrecer una opción más económica. La segunda opción que discutirá mañana la administración de la Autoridad de Autopista de Miami-Dade, MDX, será aumentar 60 centavos en vez de 70, que previamente habían sido aprobados sin consultar la opinión pública. Eso es una cantidad exagerada, es demasiado dinero y más que con la cantidad de mal gastos que ha habido. Lo que necesitamos es que MDX afirme el lápiz, que se pongan duro con los gastos y lo que ellos recogen. Esto es un expressway o una autopista que debe ser para todo el mundo, pero si siguen subiendo los precios, la única gente que van a poder usarlo son la gente rica. De aprobarse ese aumento, todos los que transitan la autopista de la 836 y la 112 tendrían que pagar 60 centavos adicionales a la tarifa ya establecida a partir de junio del próximo año. Sí, me parece un poco exagerado. La verdad, me parecía ya el precio bastante caro. Yo creo que no es bueno para hacer eso. Me afectaría mucho. Sería prácticamente como, depende de cuánto uno maneje para allá abajo, puede gastar hasta 50 dólares en una semana. En protesta a los aumentos en el PIB... Es por eso que estos líderes comunitarios están pidiendo a la población alzar su voz para evitar las alzas. Ahora solo falta esperar si se dan o no estos aumentos que desde ya están preocupando a más de uno. Y si usted quiere dar su opinión, puede hacerlo de dos maneras. Uno, entrando a la página web que aparece en pantalla, firma.tupetición.com Dar su nombre, su apellido y lo que usted piensa sobre este aumento. Y la segunda, es yendo mañana a la audiencia pública donde están invitados todos los residentes. Esto se va a estar llevando a cabo en la 3790 del noroeste y la 21 calle a partir de las 4 de la tarde. Por ahora es toda la información que tengo en vivo para ustedes. Soy Leana Astor, Gaciarán Más, de su noticiero, Telemundo 51. Gracias Leana, bueno y la comisión...